De nuevo con ustedes en Mundo Ganadero de Equino Programa de la Corporación de Altos Estudios Equinos de Colombia, CAEQUINOS Institución dedicada a la formación del recurso humano para el sector pecuario Y en el programa de hoy hablaremos sobre las instalaciones para la lechería en confinamiento Para esto nos hemos trasladado a una ganadería en el municipio de San Pedro de los Milagros, La Ponderosa Quien tiene toda la infraestructura adecuada para instruirnos acerca de este tema Y para abordar el tema de las instalaciones en las estabulaciones en la lechería Estamos en compañía del señor Jorge Montoya Negrete Quien nos va a hacer todo el recorrido en la ganadería Don Jorge, empecemos contándole a los televidentes que es la estabulación Bueno, la estabulación consiste en reunir un grupo de animales No solamente en la parte vacuna, puede ser otro tipo de animales también En términos generales, colocarlos en tal forma en un sitio donde ellos puedan O se pueda obtener de ellos la mayor eficiencia La mayor producción posible, tanto de carne como leche Con unas condiciones tales, diferentes a las condiciones que se utilizan Directamente en el campo abierto ¿Qué se busca con esto? Que el ganado tenga un confort en tal forma que podamos obtener el mayor rendimiento del ganado Bueno, y en el caso de la lechería, ¿qué ventajas podemos decir que tenemos al realizar la estabulación? Al realizar la estabulación tenemos una cantidad de ventajas ¿Cuál? La primera El ganado se encuentra, el ganado se encuentra quieto Está gastando menos calorías Puede producir más leche Don Jorge, cuando nosotros estamos hablando de la estabulación ¿Qué tipo de estabulación podemos encontrar más que todo acá en Colombia? Aquí en Colombia hay varios tipos de estabulación Por ejemplo, en el caso de esta estabulación Es una estabulación de tierra fría Hay estabulación para climas medianos Hay estabulaciones para climas del trópico, etc. Es decir, las estabulaciones van de acuerdo al medio ambiente Donde se encuentre la persona Nunca se puede imaginar uno Que una instalación de esta La van a hacer en la costa Porque no le funciona Este es para una altura de 2.400 metros Para una temperatura de 17 grados centígrados Diferente a la parte de la costa Bueno, aquí tenemos Estamos en la Zalacuna En este momento podemos observar Las terneras Las terneras son cimental y hoste Estos son lo que llamamos los F1 Doble propósito Donde van a obtener unos animales Con 15 litros de leche Y una gran resistencia al clima Ya está probado Y ese es el gran beneficio que se está obteniendo Por eso es importante Que de todas maneras Ustedes, de acuerdo al clima que tengan A la situación donde el medio ambiente Donde se encuentran Hagan cruces Los animales puros En este momento No es la panacea Ni es rentable Tampoco en ese sentido Sino hay que hacer cruces Para buscar el beneficio De acuerdo a la situación Donde casualmente Uno se encuentre Desarrollando su actividad económica Aquí lo observamos Con la cimental Vemos son terneras Aquí tenemos La ternera más grande Tiene 2 meses Las otras Estamos hablando De mes y medio Y son animales Que tienen un desarrollo Muy rápido En su alimentación Aquí no se Son las únicas Que comen concentrado La sal Que ustedes observan Ahí Esa sal La preparamos directamente Aquí Hay que buscar alternativas Para que Reducir costos Y la actividad económica De la ganadería Sea rentable Entonces la tusa O la parte del choco Lo que llamamos Esto le echamos Un poquito De concentrado Muy poquito Esta tusa Si la podemos observar En la cámara Por favor Aquí se está observando Que es la que se corta Para hacer la arepa Para hacer el choco Lo en la costa Para hacer el bollo dulce Etcétera Se corta el maíz Aquí queda la cabeza Del maíz Y esta cabeza Del maíz Es la proteína La proteína del maíz No está en tanto En lo que nos hicieron En arepa En chócolos Sino aquí Aquí quedó En el centro En el centro de la tusa Que todo tenemos Tenemos fibra Entonces ya tenemos Proteína y fibra Podemos observar Como Hay una Unas divisiones Pequeñas Donde no existe Divisiones Alrededor Como hemos visto En las otras Estabulaciones Porque se trata De animales De cuatro meses A nueve meses Ellas quieren estar juntas Casualmente por la edad No se molestan No se golpean Les gusta estar Como más bien Amontonaditas Entonces por eso No tienen ese tipo De divisiones Sino Unas divisiones Simplemente para que No se ingresen Al sitio de comida No hay problema De calorías Porque están En un proceso De levante Exactamente Entonces ellas Comen Toman la sal En otro sitio Ensucian Se recoge La bolliga Por estas rejillas De estas rejillas Pasa un tanque Y de ese tanque Se reparte A la mar alfalfa Al pasto En este momento Se están utilizando Con ganado de leche Ganado de leche En el sentido Hay vacas Aquí que están dando 40 litros De leche Como la que estamos Viendo No las podemos Estar moviendo Para el establo Por el volumen De la ubre Entonces Aquí mismo En este establo Permanecen Y se ordeñan Y se ordeñan A mano Con el fin De evitar Una mastitis Ese es el problema Del hosten El ganado hosten Cuando tiene Mucho movimiento Ese movimiento Y de acuerdo Al volumen De leche Que produce Casualmente Le da mastitis Don Jorge ¿Qué características Tiene este establo En el que nos encontramos Y qué diferencias Tiene del otro Del que vimos Anteriormente? Pues Hay unas diferencias Muy grandes Y las características También ¿Por qué? Porque aquí se trata Exactamente De un establo De levante De ganado De ganado De novilloncitas Terneras Para ir reemplazando Casualmente El ato Desde allí Ya comienza La diferencia La podemos observar En la parte Del dormidero Como es Ellos comen Y duermen Aquí en el mismo sitio Podemos observar Que esto tiene Un filtro por debajo Más adelante Vamos a explicar Directamente Cuál es el sistema De filtración Que se tiene Pero los animales Donde comen Ahí están ensuciando Directamente Se recoge Toda la materia orgánica Va a un tanque Y eso se riega Casualmente Para el pasto Hay algo muy importante Aquí Si observamos El techo Hay un mayor Número de tejas Transparente Con el fin Que entre el sol Para que el sol Tiene unas vitaminas Que los animales También requieren Y para que seque Esta parte de aquí Que es donde los animales Duermen Pero donde comen Se puede observar También el techo Donde comen Es un techo de terní Donde no entra el sol Para que los alimentos No se calienten Vamos a una parte Que Es como la incógnita De mucha gente Que viene aquí Me preguntan Bueno Esos muritos Que vemos ahí Con unos triangulitos ¿Eso es porque se ve bonito? ¿Por qué hicieron eso? Eso tiene una razón De ser De acuerdo A la ubicación A la ubicación Del establo Hay unas corrientes De aire Esas corrientes De aire Si por la parte Del ángulo superior De esa pirámide Que observamos allí Por la parte superior Se viene una corriente De aire Por la parte Ángulo inferiores Laterales Se viene otra corriente De aire Esas corrientes De aire Se encuentran Aquí en el centro Del establo Se encuentran Y Forman Una turbulencia De aire Y sale Por la parte Digamos así Superior Del techo Que es una forma De hongo Que hay por la parte Superior del techo Donde sale También el aire ¿Qué es lo que Quiere decir eso? Un movimiento De aire Para quitar Los olores Por un lado Un movimiento De aire Para que la mosca Y los zancudos Y los animales No se No se concentren A molestar A los animales Este es un establo Hecho Especialmente Para la lechería Aunque Que se puede Acondicionar Para También Para el ganado De ceba O de engorde Tenemos Por ejemplo Siempre Se debe Tener Un pasillo En el centro Que tenga Más o menos Una medida De 1,50 Entre una parte Y otra ¿Para qué? Con el objetivo De que El operador Pueda funcionar Para los dos lados De exactamente Donde está repartido El establo Y el ganado ¿En qué consiste La estabulación? En la comodidad Que debe tener El ganado Exactamente En su sitio De alimentación ¿Por qué? Tenemos Estas canoas Para que Coman Y beban Coman Y beban ¿Qué permite esto? Que se pierdan Calorías Mientras el animal Sale a buscar El agua A otra parte Se está perdiendo Mucha caloría El ganado De leche Como podemos Observar aquí Y ojalá También para el ganado De engorde Menos movimiento ¿Cómo? Con esas barandas Laterales Que el ganado Este quieto Y tenerle Unos horarios Exactamente Va a comer De tal hora A tal hora A tal hora Lo dejamos descansar Va para Una sala De descanso Etcétera O tenerle Una sala Casualmente En determinada hora También Para que descanse Pero los animales Si los tenemos Es en producción Tienen que producir ¿Cómo? Comiendo Estamos en este momento Observando Un establo Que es Como la base Fundamental Del desarrollo Casualmente Que se tiene En la producción De leche Aquí en este establo Podemos observar Una parte Este todo Tiene sus filtros Debajo Como ya habíamos Explicado Anteriormente Esta es una área Que contiene 400 metros cuadrados Donde duermen Exactamente 60 vacas Por la otra parte Observen Señores Televidentes Que esta parte De aquí Es General Para cualquier Para cualquier Tipo De establo Que se vaya a hacer Independientemente El medio ambiente El piso De cemento La forma Donde comen Donde beben Para economizar Para economizar Que no boten No se pierdan Calorías El espacio Estamos hablando De un espacio De 75 centímetros Para que Una vaca No se moleste Con el otro Así sea de levante Debe tener esto Para que el ganado No se moleste No se esté golpeando Y este piso Este piso Con sus respectivas Rejillas Como observan Es indispensable Para cualquier Tipo Lo demás Lo pueden dejar En tierra Lo pueden dejar Como sea En la parte De encima Pueden tirar Unos techos En plástico Unos techos En sintéticos Como ustedes quieran Como la imaginación Del ser humano Lo haga Pero lo importante Lo más importante Es esta parte De aquí Soy Jorge Montoya Negrete Administrador de Empresas Ingeniero Y hago parte Del mundo Ganadero Y equino CAEquinos Realiza la jornada Cultural Y la primera Feria Muestra Empresarial En las instalaciones De Saboneta Veamos entonces Lo que aconteció En este evento El jueves 5 de noviembre Se realizó En CAEquinos La jornada Cultural Y primera Muestra Empresarial En las instalaciones De Saboneta Con la participación De proveedores Y gremios Del sector Pecuario Y la muestra De los trabajos De emprendimiento De los estudiantes De CAEquinos De Administración Ganadera Y Equina Los cuales Fueron calificados Por un grupo De docentes Para seleccionar Los mejores Y hacerles Un reconocimiento La Asociación Nacional De Porcicultura Ofreció una conferencia Sobre los beneficios Nutricionales De la carne De cerdo Las empresas Del sector Pecuario Invitadas Participaron Con una Muestra Comercial María Cecilia Vélez Es la docente De emprendimiento De CAEquinos Y fue la encargada De coordinar La primera Muestra Empresarial Donde pudimos ver Todos los trabajos De emprendimiento De todos los estudiantes De CAEquinos María Cecilia Cuéntanos ¿Qué balance Tuvo esta feria? El balance De la primera Muestra Empresarial De CAEquinos Es un balance Positivo Ya que es La finalización De un proceso Que los jóvenes Han venido desarrollando Desde el primer semestre En la realización De su empresa Entonces es la finalización De un proceso Educativo Donde ya se están viendo Sus primeros Frutos Que son ya Sus empresas María Cecilia Y a modo general ¿Qué tipo de trabajos Pudimos observar En esta feria Y cuántos se presentaron? Diez muestras Empresariales Tenemos en este momento En la primera Muestra Empresarial De CAEquinos La materia se llama Emprendimiento De incubación De empresas pecuarias Por eso todos los trabajos Son relacionados Con el área pecuaria Andrés Felipe Castaño Es uno de los estudiantes Que hizo una de las muestras De trabajo De emprendimiento Andrés cuéntanos ¿Qué trabajo presentaste En esta feria? Bueno mira El proyecto de nosotros Es nosotros Tenemos una empresa Enfocada A los callos de aquería Trabalando con las líneas De callos Cuartemilla Apalusa Y Pinto Americano El proyecto de nosotros Es mostrar los aperos Y los cabezales Con los que trabajan Este tipo de animales Y nada Pues simplemente Una muestra pequeña De las herramientas Y de los aperos Con los que trabajamos nosotros Pues mira Tenemos cositas distintas Por ejemplo Tenemos unas sueltas Que son muy utilizadas En todas las razas Para diferentes trabajos Servicios No sé Trabajos de campo Tenemos esta orilla Es una orilla Más como una orillita Española Pues la hicimos Como pensando También en la otra gente Que también le gustan Como las cosas diferentes Tenemos aquí esta orilla Es un filete americano Con una cabezadita Una sola orejera Y las riendas Tradicionales Pues americanas Son unas riendas De más o menos Dos metros cada una Andrés pues muchas gracias Por mostrarnos Su trabajo De emprendimiento Y felicitaciones Por este nuevo proyecto Que está en proceso Muchas gracias Con muchísimo gusto Mi nombre es Andrés Felipe Castaño Soy estudiante De administración De empresa de equinas Y yo también Y también hago parte Del mundo ganadero De equino Que está en proceso Y yo también Gracias.